...en el puerto. Vamos, Arne. Vamos a ahuecar el ala. Las mascotas con alas son una bendición. Vale, vamos a hacer la... ...la atalaya. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Hayan metido peligros en el mar, de todos modos. Hayan metido. Vale. Hayan metido. Hayan metido. Hayan metido. Hayan metido. Hayan metido. Hayan metido. Oh, fuck. A tomar por culo ¡Ala! ¡Gracias! 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 ¿Este es el fallo? ¡No! Almenos nada se esta glitchando No, no es ¡Quieta! ¡Aquí! ¡Estoy aquí! Sí, esperad un momento ¡Aquí! ¡Estoy aquí! ¡Suscríbete! ¿De dónde se supone que quiere que le lleve? ¿Se la tragó? Ahora nunca sabré que abre esa llave. ¿Y qué haces solo en este sitio? Estaba con mis amigos, los rompecolmillos. Pero nos separamos cuando fui a buscar lo que sea que abra esa llave. Cuando estaba husmeando en el campamento abandonado. Aparecieron los osos. ¡Había muchos! Necesito coger un poco de aire. Bueno, ahora estás vivo y sin osos. Enhorabuena. No, no, no. No, no. ¡Gracias! 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 ın No hay falla de ánimo, ¿eh? No hay falla de ánimo. 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 Tú sigue corriendo. No hay falla de ánimo. No hay falla de ánimo. Bueno, no es el caso. No hay falla de ánimo. 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 No hay falla de ánimo.